Movistar, patrocinador oficial de la Selección Nacional de México, presenta Llevamos siete días buscando al animal más letal de todo África, el más agresivo que existe. La mamba, esta víbora, esta serpiente tan agresiva y tan venenosa que puedes perder la vida en segundos. Y como no la encontramos, acabamos de dar con el mejor cazador de serpientes de todo África. Vamos a conocerla. Él es Casu Weizen y nos va a enseñar cómo trapar una mamba verde en un árbol. Una de las serpientes más peligrosas del mundo, la mamba verde. Ahí está, esa es una mamba verde. Otra de las más peligrosas y agresivas, igual que la negra. Es muy difícil asomarla. Y muy venenosa. Esa no corre en contra, sino nos apaca. Mirenla, viene contra nosotros, contra la cámara, es agresivísima. Esta es la mamba verde. Tiene la boca negra por dentro y es súper agresiva y súper peligrosa. Ya ven lo que le costó agarrarla. Vean cómo se pone de agresiva. ¡Ay, qué miedo! Hay mamba negra, mamba verde y cobras. Ahí hay una. Ya la agarró. Ya la tiró al piso, vamos a seguir. ¡Ay! Ahí la tiene, él lleva haciendo esto desde hace 10 años. Le han picado 7 víboras. Gracias a Dios nunca una mamba negra, porque no tiene mentiroto aquí. Te empiezas a sentir así, que si te pican la mano, te empieza a abrir todo el cuerpo. Empiezas a sudar y empiezas a quedarte ciego y te mueres. ¿Cómo te hago? Él está llegando. ¿Cómo te hago esto? No, 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 por favor. Pues aquí tengo a la mamba negra, que me está volteando a ver. Me consta que ya la agarré. Total miedo en medio de la selva en África. No lo puedo creer, que la está agarrando. Ya me dio ansia. Como todo en África, hay que adentrarse en la selva. Esta es una víbora, Gabun Viper se llama. También es de esta región. Es la víbora con los colmillos más grandes del mundo. Es la que te puede inyectar más veneno y tiene una cualidad horrible. Que si te muerde, se queda trabada la quijada. Entonces no hay manera de quitártela, más que cortándote la pierna o el pie. Lo que te muerde. Solo un profesional te la puede arrancar. Y te puedes morir en dos horas. ¿Ya me la prestó? Estoy sosteniendo a la serpiente con los colmillos más grandes del mundo. ¿Qué es esta burba? Me dice, si te empieza a molestar, todavía entala. No las matan ni nada, no se las comen. Que la dejemos otra vez en el agua en donde la encontramos. ¿Ves? Uh-huh. ¿Este? Ya. ¡Hija de la fregada! Se volteó. ¡Ah! ¿Le va? Ya vimos las serpientes más peligrosas de África. Así que si está planeando hacer un safari, por favor, fíjense muy bien por dónde andan. Porque aparecen por todos lados. Movistar, patrocinador oficial de la Selección Nacional de México, presentó.